Cuando quieras, Juli. Más allá del arenal. Cantabas siempre las palabras de tu viejo. Y ahora tengo que empezarlas a cantar. Tengo que empezarlas a cantar. Cantabas siempre las palabras de tu viejo. Y ahora tengo que empezar. Quiero que hoy sea como antes. Pido que hoy ya te levantes. Porque no sé cuánto aguante queda en mí. Quiero que hoy sea como antes. Pido que hoy ya te levantes. Porque no sé cuánto aguante queda en mí. Antes que nazca, antes que todas las canciones. Querían que represente a cuatro generaciones. Ser el quinto de ese nombre. Que la historia nuestra irradie. Dijiste yo no quiero que sea igual a nadie. ¿Y cómo te salió? Rayé tantas paredes que la cara te cambió. Largaste ese volumen que hoy yo trato de guardarlo. Y tuve tanto miedo cuando no me dije amarlo. Ah, tuve tanto miedo cuando no me dije amarlo. Dijiste. Laguna Soto se ve. Más allá de la arena. Más allá de la arena. Él cantaba siempre las palabras de tu viejo. Y ahora tengo que empezar. Quiero que hoy sea como antes. Pido que hoy ya te levantes. Porque no sé cuánto aguante queda en mí. Quiero que hoy sea como antes. Pido que hoy ya te levantes. Porque no sé cuánto aguante queda en mí. Antes los jueves los odiaba por no verte. Y antes tus amigos me llamaban por tu nombre. Y preguntaban por el cuarto bien fuerte. Por miedo a la muerte. Hoy se olvida que había un hombre. Por miedo a la muerte. Hoy se olvida que había un hombre. Quiero que hoy sea como antes. Pido que hoy ya te levantes. Porque no sé cuánto aguante queda en mí. Juli, ¿empezamos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!